¡Ve a ver el barrancón! ¡Ve a ver! ¡Ya ahora sí se vino todo eso! ¡Ve a ver! ¡Ve a! ¡Uh! ¡Cambio, por aquí hay otra salida! Bueno, ok, gracias. ¡Está feo ahí eso! ¡Ve a ver! ¡Ya! ¡Y ahora sí se viene otro barrancón grande! ¡Ah, ok! ¡Gracias! Siempre a la derecha. ¡Ve a! ¡No se va a ver! ¡Ve a! ¡Ya se vino! ¡Uy! 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 ¡Sueve, suve, suve, papi! ¡No mueve el carro! ¡Paque, poque! ¡Ve a! ¡Ve a! ¡Sueve, suve, suve! ¡No se mueve! ¡Uy, chucha! ¡Uy, la santísima! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!